Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¡Puedo hablar! Hola. Sí, vamos a decir hola, lo primero. Bueno, lo primero, celebrar la vuelta de mi voz. Hombre... Que la semana pasada nos abandonó mi voz y esta semana ha vuelto. Bienvenida. Bienvenida, Pérez. Hoy puedes hablar más que nunca. Hoy puedo hablar más que nunca, efectivamente. Por cierto, le he tenido que recordar a Nacho Vigalando quién era Bienvenida Pérez. Yo espero que ninguna oyenta de este programa pase por la misma diatriba de no entender, cuando decimos Bienvenida Pérez, quién era Bienvenida Pérez. Es que eso no se puede no saber. Era una socialité, ¿no? Voy a sacar la bandería de la neurodivergencia para que os retractéis, porque no se me puede hacer esto. Mi memoria es puro caos. O sea, mi cerebro decide de que se acuerde de que no. Y Bienvenida Pérez... Bienvenida Pérez estaba perfectamente ubicada, compartimentada con el resto de mis recuerdos, el quién es quién del cerebro. Pero en cuanto lo has mencionado, me la has chupado. O sea, es como que te has sacado el disquete, el disquete de Bienvenida Pérez. Pero pasa a veces, ¿no? Sí, sí, yo, de hecho, quizá yo en algún momento tuve un disquete con alguna foto de Bienvenida Pérez, no podemos descartarlo, y de Bárbara Rey, enfrentándose en la cocina del infierno. Aquel reality de Antena 3. Ah, vale, 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 vale. Bienvenida Pérez es esa mujer rubia, que era como de una familia noble británica, pero ella era de la Jetson más bellí. Sí. Se casó con alguien. Sí. Era como una protolomana. Sí, un poquito. Era como una anticipación de Carmen Lomana. Sí, pero mucho más terrenal, diría yo. Menos chic. Sí, mucho más pedestre. Vale. Y con un acento... Para mí el acento de Bienvenida Pérez era como morfina. O sea, me llevaba a un estado de somnolencia. Es que cuando el video del acento de Bienvenida Pérez y cuando trato de evocarlo, me sale. ¿Cómo era? A la Miss Fuster diciendo Alzheimer. Alzheimer. Maravillosa a la Miss. No, no. Y Bienvenida Pérez... Maravillosa a la Miss, te quiero. Bienvenida tiene una publicación que se llama... Ay, tú también puedes ganar o no sé cómo coño es. Si alguien tiene el libro de Bienvenida Pérez, hace mucho tiempo que lo tengo... Mira, la tienes ahí googleada viva. Sí, sí, la acabo de localizar. Si alguien me quiere regalar el libro de Bienvenida Pérez porque lo conserva, yo soy totalmente bienvenida. Es un poco la prima mala de Julio Otero. Pues a lo mejor también. Como el evil twin. Evil cousin. Evil cousin lejano. Cousin, sí, sí, sí. Que por cierto, que no solamente me está fallando el habla y el cerebro en general, sino que también me oigo un poco mal. Y a veces cuando se oye mal es para bien. O sea, a veces es mejor oír peor lo que se dice. Y cuando has dicho Bárbara Rave, te juro que yo he oído Bárbara Rave. Como si fuera una... Una fiesta que íbamos a presentar. Como si fuera una valenciana. Una fiesta que queremos montar. Lanzamos esta idea para quien la quiera recoger. Quien nos quiera contratar para hacer una Bárbara Rave. Efectivamente. Estáis viendo... A ver... ¿Estáis viendo Cristo y Rave? Por cierto. A ver, espérate. Voy a ejercer de técnico de luces. Para las que estáis en YouTube, estáis... Estamos viendo una foto de Bienvenida Pérez. Esto es la protoedición. En vez de editar el vídeo y poner una foto de Bienvenida Pérez, hacemos esto. De repente recibo un mensaje. Nos salta el aviso de llegada del mensaje. Yo me he escrito Zelensky. De repente nos quedamos todos... O Elon Musk. Zelensky, coge tu fusil. Bueno, vamos a ver. Hemos venido a hablar de un tema precioso que los tres dominamos. Venga. ¿Por qué dominamos? Pues ahora lo hablaremos, pero creo que porque no tenemos otro remedio. Porque aquí las tres creo que somos bastante polifacéticas. Bueno, pero el tema no es la... Polifamia. ¿Cómo se dice? Polifamia. Los politonos. Hostias, qué largo va a ser esto. Polivalencia, ¿no? Claro, porque polifacética es de poliacer. ¿Es polivalencia? No, porque eso es valer. Es polifacet. Polifacet. ¿Cómo se dice? Polipocket. ¿Cómo se dice la...? Arroba. Arturo Pérez Reveste. Sácanos este embrollo. A ver, lo que es una persona polifacética, pues es politono. No sé. Sí, politono. Claro, una persona... La capacidad de ser polifacética tenemos. Claro, pero tiene que haber un sustantivo. Yo creo que... Poliacedora. Poliacedora. ¿Te das cuenta que somos las tres polifacéticas? Las tres mentes más... Pero somos las tres igual de idiotas. Sí. O sea, que tenemos la misma carencia. Es como que la misma grita nos atraviesa a las tres. Por eso somos pobres. Somos como el ensayo más descartado de la historia de tricicle ahora mismo. Es el gag que con mayor empeño descartaron de su... Es un triciclo que casualmente, inexplicablemente, tienen los tíos neuméticos pinchados. Efectivamente. Y además en sitio... O sea, que no en el mismo sitio, ¿no? Que podría darle una cierta carencia. No, no. Pero yo creo que podríamos contar una cosa. La audiencia es nuestra situación actual. Porque dentro de que somos mentes brillantes, mujeres polifacéticas, también somos mujeres que en este momento se han sentado a esta mesa con unas circunstancias muy concretas. Nacho nos ha dicho, vengo sin dormir. Porque es una persona muy trabajadora, seguramente. Y habrá estado trabajando. Sí, pero lo que realmente lamento era que yo me había ido a la cama a eso de las siete, después de una noche de entrega. No de entrega como si fuera Santa Teresa. Sino de que tengo una entrega, de que tenía que entregar un documento a primera hora. Y he dicho, bueno, pues me entrego a las ocho. Y a dormir. Me voy a dormir porque... Hola, buenos días. Que parece que has madrugado, ¿no? Porque, sí, de hecho, leí tu mensaje como a las nueve de la mañana. Y aunque no te contesté, me hice el normal. Aunque a veces me hago el normal para mí mismo, sin público, me hago el normal. El asunto es que yo planeé dormir esta mañana, pero he tenido un cacao, una trampa de agenda, un laberintillo con correos. Y, bueno, es que he dormido una cantidad simbólica. Yo vengo... Te has enfrentado con correos porque te has enfrentado a la oficina de correos, ¿no? Bueno, sí, a la virtual, pero sí. ¿Ah, sí? O sea, yo tengo un paquete retenido en la letra de postales. Y, digamos, que a la hora de tramitar documentos y sobrellevar gestiones, pues no soy el mejor. Digamos que Correos te ha robado el sueño. Correos ahora mismo me ha robado el sueño y un paquete. ¿Sabes que yo siempre he tenido, como ahí en la nebulosa de nombres travestis, apartada de Correos? Ah, qué bueno. Que puede tener una historia detrás, ¿no? Claro, no, no. ¿Por qué la han apartado? Apartada de Correos puede ser... Como fobia, claramente. Es un título de Lorca. Perfectamente. Bueno, sí. Bueno, ¿y tus circunstancias? ¿Tú has dormido, Beatriz? Yo he dormido, pero no he comido. Porque no se puede tener todo en esta vida. Yo he venido a este programa directamente en carna, directamente desde el mayor ghosting de mi vida jamás perpetrado. O sea que, digamos que estamos... Entre las tres nos hemos propuesto no cubrir ninguna necesidad vital. ¿Entonces a ti qué te falta? Me toca hacer apnea el resto del episodio. Has cagado hoy. Pues mira, ¿no? No estarás estreñida. Hoy no. No estoy estreñida, pero yo nunca... Una estreñida, una dormida y otra sin comer. Perfecto. Pues somos como los tres monos esos de... Pues en fin... Para adelante, vamos para allá. ¿Vas a ir al programa? Menos mal que somos tan polifacéticas que por algún sitio lo tendremos que salvar. Porque entre los tres que ahora mismo no hacemos un BB7 mesino. Entre los dos no hacemos una bienvenida, Peri. No hacemos una... No, es curioso que nadie cubre las disfunciones de nadie aquí. O sea, que se quedan las guionetas abiertas. No es esa clase de programa. Aquí, de nuestras guionetas, hacemos carrera. Por cierto, vamos con nada a la olla. Digo imaginando una futura sitcom. O sea, viviendo un día a día, imaginando un día a día, que no hay nadie... O sea, todo está en carne viva. Sabes que no hay nada solucionado. O en carne viva. Porque esos tres monos que has citado antes, el que se tapa las orejas, el que se tapa la boca y el que se tapa los ojos, quieras que no se complementan mejor que nosotros tres. Claro. Que ninguno de los tres sabe cómo se dice el sustantivo de aquel que ostenta... Mira, yo creo que cualquier grupo que tú puedas coger aleatoriamente de tres primates... Realmente, entre los tres, hacen cualquier función humana. Me estoy acordando de un sketch que hizo de estos humoristas estadounidenses que hacen un corto a la semana y lo cuelgan. Y tienen su público. Y vi uno en el que se veía la... Era la parodia de una película en la que llegaba un cuerpo militar, unas fuerzas especiales. Esos chicos a los que llaman cuando todo lo demás ha fallado. Y resulta que todos son el hacker. Se van presentando uno a uno y todos son el hacker del grupo. Todos eran como el tipo peculiar con un caso en concreto. Entonces, claro, la misión en qué consiste. Pues eso es lo que nos pasa ahora, que somos tres hackers. Somos tres hackers sin un tío con una pistola al lado. Pero el caso es que yo he dormido y yo he comido. Entonces, yo estoy estupenda. Algo no habrás hecho. No, pero... No, pero... Yo diría que no cago malo también. Estaría yo como a los mandos de este carruaje. Ya. Donde claramente... Claramente... A un caballo le jata una pata. Estoy muy despechada y quiero dar las gracias a Shakira por haber sacado la canción del momento. Semana y media antes de que ayer hiciera un gran ghosting. Porque yo ahora he venido poniéndomela en un bucle. ¿Ah, sí? Hombre, claro. ¿Cómo me consuelo yo? ¿Sabes cómo me he consolado? Primero, he escuchado a Merche y he dicho, a ver si a Enrique le funcionó. Es verdad. A ver si a mí también. Por lo que sea, Merche no me ha funcionado, me ha dado más bajona. Y entonces he dicho, pues Shakira. Y Shakira ya me ha animado más. Pues yo en despecho me sigo quedando con Rata de dos patas. Que es como un catálogo... ¿Sabes qué? Se metió en el... Después de que saliera la canción de Shakira han pasado muchas cosas. Y una de ellas fue que la canción de Rata de dos patas se coló en el top 50 de Spotify de canciones más virales. De tanto que lo recomendaba la gente, pues ha tenido un resurgir esa mujer. Ah, o sea, hay como la viralidad de rebote. Como las ondas en el río cuando lanzas una piedra. Que de repente ¡pum! Efectivamente. ¿Pero has contado? No he contado. Lo puedo contar muy rápidamente, por favor. Es mi podcast. Pero que quiero que te dé constancia que lo has contado antes de que... Claro, yo estoy llevado en esta casa descompuesta totalmente. Y he tenido que decir, mirad, me acaba de... Es que me ha pasado literal hace nada. Estoy viendo a Pedro desde aquí. Porque Pedro fue el protagonista de mi anterior ghosting. ¿Cómo podemos llamar a este nuevo chico? Otro director español. Carlos, ¿no? Como Carlos Aura, por ejemplo. Hoy a Lenor 2023. Vamos a llamarlo Carlos. Bueno, pues Carlos y yo manteníamos una relación desde finales de 2022. Y de repente hoy habíamos quedado para comer y... ¿Has comido tú? Pues yo tampoco. Y entonces ya no sé nada más de él. Creo que ha sido su manera de decirme adiós. Y claro, yo después de este no comer, me he presentado en esta casa a grabar un podcast. ¿Pero que te ha bloqueado después? Pues... Eso creo yo. Me dice un amigo. A lo mejor ha puesto el modo avión. No lo sé. Sea como sea, ha cortado la comunicación. ¿Puedes mirarlo ahora? ¿Queréis que lo miremos en un modo avión directo? ¿Y cómo miro yo si es... A ver... Bueno, no vamos a jugar a ese juego. No sé a qué responde. Imagínate que me derrumbo ya en directo. O para él lo miremos. Es que yo quiero saberlo, ¿sabes? No es que quiera que se exhiba. O acaba él viniendo y claramente está más centrado que cualquier... De repente sabe sustantivo. Y tiraba para adelante la del podcast. Lo sentamos aquí con un cuarto micro. Bueno, nuestra intención antes de que el mundo se nos echara encima era hablar contigo, Nacho, de este tipo de carreras artísticas que en tu caso eres casi paradigmático de hacer muchísimas cosas y muchas cosas distintas porque a ti te conocimos yo creo que todos como cineasta y ahora pues como hombre orquesta de la cultura. Incluso drag queen. Lo último ha sido travesti. Exactamente ha sido lo último. ¿Cuál es tu nombre drag? ¿No te pusieron nombre drag? En el show de las defectos, con cada entrega, cada mes nos invitan a una persona a la que la gente no espera ver haciendo de travesti después, se somete a votación propuestas. Y entonces yo tiré de Twitter, de mi Twitter, que tengo yo ya unos cuantos nombres de travesti ya acumulados. Entonces solté al público como mis tres opciones favoritas que son Illuminati Abascal, Trollodita Bontis, son más de tres. Luego tengo Ebromini Pimer, pero que creo que es demasiado implicado en la historia del siglo XX. Yo creo que lo descartarían seguro por eso. Sí. El público le hace efectos. Trollodita Bontis, Illuminati Abascal, Belén Roda Player One, que es mi favorita. Y la mejor de todas que es Arturo Pérez Blue Velvet. Que tiene una acústica un poco difícil, pero creo que conceptualmente es el más rico. Pero nosotros incluso te recomendaríamos, porque aquí le hicimos un nombre de drag a Arturo Pérez Reverte, que era, o no fue aquí, tengo tantos podcasts que ya no lo sé, que era Artura Pérez Reverte. O sea, Arturo con H. No, pero es que no funciona fonéticamente. Artura Pérez Blue Velvet. ¿Y cuál ganó en la latina? Illuminati Abascal. Es que es muy bueno. Es que es muy bueno. O sea, estoy bien, cierro los ojos y puedo ver perfectamente. Pero si fuera mañana, repondría Bárbara Raif. Yo creo que a partir de ahora no puedes adoptar otro nombre travesti que no sea ese. Es que tremenda fiesta. O sea, yo ahora quiero ir a la Bárbara Raif, porque imagínate, o sea, en mi cabeza Bárbara Raif es un espectáculo en el que hay vedettes, en el que hay pedrerío, lujo y tal, pero también hay mucha cocaína. Y tigres. Entonces yo quiero ir, y tigres, fíjate. Y conspiraciones. Y conspiraciones. Y miembros de la familia real. Es que yo quiero ir a esa fiesta. Depende del miembro de la familia real. Yo creo que con ninguno, ¿eh? Yo a mí hay algunos que no me molestaría su presencia, pero yo me incomodaría. En todo caso, con Victoria Eugenia de Battenberg me valdría, pero llegamos un poco tarde. Igual con Doña Leti. ¿Una Raif con Doña Leti? ¿Es miembro de la familia real? A ver, técnicamente sí. Siendo republicana y todo. No lo sé. Yo diría que sí es miembro. Bueno. Bueno, que éramos polifacéticos. Pero, ¿cómo es la palabra? Es aquel que es polifacético, ostenta. Polifachez. Vamos a ver. Polifachez. Es que tiene que ser eso. Claramente. La palabra faz. Es de hacer. Está de cara. No es de hacer. Faz. De la santa faz, como Verónica. Pero, ¿tú crees que polifacética viene de tener muchas caras? De tener muchas caras. No, es de hacer muchas cosas. Pero yo digo, a lo mejor es polifaz. Tenemos multifaz. Busca ahí, que estás en el Google. No, pero me sale polisemia. Busca polifacético. Pues eso ya lo he hecho. Por ahí he empezado. Claro, ¿y qué pone? Pues nada. Es lo que pasa, que es que igual no existe esa palabra. Igual que somos tan tontos que no sabemos ni que no existe. Te ha salido en Google, vosotras. ¿No? Me has buscado polifacético y te sale vosotras. Me ha salido en nuestra cara. Mucha polifacética. Vamos a intentar acabar alguna frase. En el día de hoy. Nacho, a ti. Venga, una pregunta limitada. Todas te conocimos como cineasta. Pero entre cortometrajista de éxito, nominado al Oscar, y travesti en la latina, una estimación en número de la cantidad de cosas a las que te has dedicado, ¿tú te atreverías a hacerla? No, joli, no. Es que no me paro nunca a pensar en... Pero podemos decir palabras que nos vengan. Por ejemplo, travesti. Pero también has hecho un podcast recientemente. Yo creo que la comunidad travesti debería tranquilizarse. Tenemos que aclarar que yo ya he ejercido una vez. Era una experiencia única. Movido por los tentáculos de Carlas Cuevas. Eso no quiere decir que yo pueda ostentar el título. No me puedo apropiar. De esa definición. Pero podcaster, sí. Eso fue una one-night stand. Podcaster. Tampoco. Yo creo que uno es lo que se cansa de hacer, ¿no? Entonces sí tienes la suerte de... Pues yo debo ser gimnasta. Quiero decir que para que seas algo tienes que ejercer algo hasta el punto de que ya empiece como a asomarse la sombra de la rutina. Y empiezas a sentirte ya un poco... Dices aquí ya, en este planeta vivo, claro. Pero claro, en 2023, ¿tú crees que alguien que haga mínimamente algo creativo barra público puede permitirse hacer siempre lo mismo si no es muy exitoso en esa única cosa que haces? O si eres un nepo baby, ¿no? También. Sí. Yo de la maraña de síntomas que tengo ya identificados está el hecho de que yo siempre tengo un miedo instalado a la ruina. Al agujero negro. O sea, yo paso por la vida siempre temiendo que si un día me caigo para atrás, no hay red, no hay un colchón, hay una caída en picado. Y yo creo que cuando me ofrecen un trabajo que puedo afrontar sin sentir que estoy estafando a nadie. O sea, cuando digo, vale, esto lo puedo hacer medianamente bien. En otras palabras, me puedo divertir haciéndolo, por lo tanto, me puede quedar bien. Gran parte de la toma de esa decisión está el hecho de que me atenaza el miedo. Y cuando digo que sí algo, no tiene que ver con épocas de carencia, sino que ese miedo no te alivia por muchos trabajos simultáneos que tengas. Entonces, no llega ese momento en el que te ofrezcan algo y digas, esto ya me lo puedo permitir no hacer. Qué interesante me parece eso. Ya puedo decir que no. Porque me parece muy interesante encontrar el origen de la polifatez. La pobreza. Claro, cada uno puede ser polifacética en muchos aspectos. Por ejemplo, a lo mejor Victoria Federica es polifacética en ser influencer, ser modelo, ser no sé qué. Tener en cuenta que ella sonríe y posa a la vez. Pero su polifatez probablemente no tenga nada que ver con la nuestra, porque ella seguramente no sienta el miedo a la ruina. Por culpa del ojete calor, hay muchas disciplinas que se han concentrado en una. O sea, está ese milagro semántico que es mocatriz, que es una palabra que ha roto muchas polifacemias. Muchas barreras. Polifacemias, lo hacemos así. Sí, venga. ¿Por qué no? A ver si acabamos con un ramillete de opciones para ese... ¿Tú cuál dirías que es el origen de tu polifachatez? Eh, yo creo que internet. Uy, ¿qué eres? ¿Internet? Sí, porque yo, como creo que aproximadamente una coma dos oyentas del podcast les queda por saber, soy de un pequeño pueblo de Albacete llamado Alpera. Entonces, yo en Alpera a mí me definían de pequeño las cosas que yo no podía hacer, que yo veía que existían por la tele o por lo que fuera y yo decía, me encantaría aprender a tocar el piano, pero pues en mi pueblo ni hay piano, ni conozco a nadie que no tenía... Quizá no había en mi pueblo o yo no supe verbalizarlo lo suficiente de encontrarlo, pero era como, me encantaría esto y siempre cuento la misma anécdota. O sea, yo aprendí a jugar al ajedrez por una colección por fascículos. No había nadie en mi entorno, ni en mi familia, ni que me enseñara, ¿no? Ni en la escuela nos enseñaron así. Entonces, me esculpió ahí mis limitaciones, ¿no? Pero, de repente, con 15 años me pusieron internet y es como, si internet me permite grabar vídeos y aprender a editarlos, ¿cómo voy a decir que no, no? O sea, ¿cómo no voy a intentarlo? Si me permite... Eso es tremendo argumento para hacerse un OnlyFans. Bueno, hay que contar también las pequeñas habilidades de cada uno, ¿no? Digo, si de repente tengo una cámara digital, gran novedad también, y ya no tienes un carrete único con el que tienes que pensar mogollón, sino que puedes experimentar y es gratis, bueno, hasta cierto punto. Quiero decir, no te cuesta dinero ya el aprender, meterte a tutoriales. Yo me considero hijo de los tutoriales de YouTube. Entonces, si estaba la información ahí, ¿cómo no...? Entonces, yo supongo que algo de ese atrevimiento todavía queda, ¿no? De decir, pues, si alguien piensa en ti para hacer algo, tú crees que puedes hacer, desarrollar no sé qué, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, no hay nada que yo diga en el terreno creativo, digamos, evidentemente. Salta por un puenting y yo te diría... O opera a este señor a corazón abierto. Y yo diría, bueno, pues vamos a probarlo. A ver, YouTube, ¿no? Un tutorial, un tutorial. ¿Cómo operar a corazón abierto? Te imaginas que antes de que te pegue el último golpe de sueño, la anestesia veas por el revío del ojo al doctor buscando tutoriales. Al doctor aparicio. En verdad, ¿cómo abrir un estómago, no? Entonces, creo que algo de esa anarquía de información que es internet tiene que ver con que, pues, nuestra generación o aledañas, pues nos atrevamos también a, no sé, o por lo menos que nos cueste definirnos de una manera, ¿no? Porque, a ver, yo la definición rápida es que soy periodista, ¿no? Porque al final, pues, esa es mi profesión y ese es mi título, si quieres, pero ¿cuántas de las cosas que hago al día en realidad necesitan un asterisco para ser explicadas dentro de eso, no? Pues, el 99%. Yo, en mi caso... No, 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 te toca más, te toca más. Yo, en mi caso, creo que mi polifasemia... ¿Polifascismo? Polifascismo no tengo, pero polifasemia, pues, a lo mejor sí. Creo que viene... Yo, cuando era joven, un día, descubrí a un hombre que por ahora nunca me ha hecho ghosting, porque lo bueno de ya estar muerto es que no puedes joder a la gente, porque ya estás muerto. Que hay mucha gente muerta que sigue fastidiando a la gente. Es verdad, tienes toda la razón. Yo descubrí a Rubén Darío, y entonces yo no sé por qué, a mí me tocó muy dentro de mí, y hay un verso de Rubén Darío que a mí se me quedó siempre muy grabado, que decía algo así, lo estoy diciendo de memoria, quizás lo digo más. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Eterno, interrogante, que no sé qué, o sea, lo estoy diciendo mal. Eterno, no sé qué, que me interroga, ¿no? Entonces era como que lo que venía a decir ese poema es que él sentía que toda su vida había estado en plena búsqueda de algo que no había dado con ello. Entonces eso no paraba su rueda. Su rueda siempre estaba girando porque siempre tenía la sensación de que estaba buscando algo para él que no encontraba, que no lograba encajar en ningún sitio. Y yo con eso siempre me sentí muy identificada, y pasan los años, y pruebo muchísimas cosas, y me sigo sintiendo exactamente igual. Que es que yo estoy probando, o sea, yo, mi polifacemia viene de que a mí, yo soy una persona muy abierta, y aunque el síndrome de impostor vaya por dentro, en principio soy echada para adelante a la hora de decir que sí. O sea, si tengo que presentar un programa, pues venga, vamos a presentar un programa. Si tengo que hacer un monólogo, pues venga, vamos a hacer un monólogo. Si tengo que hacer un guión de una serie, pues venga, vamos a hacer. ¿Qué tengo que hacer un documental? Pues vamos a hacer un documental. ¿Qué tengo que hacer un podcast? Pues vamos a hacer un podcast. En principio yo digo que sí, porque son cosas que me atraen y que me apetecen y que me gustan y que quiero probar. Pero es como que después de haber probado doscientas cosas, probablemente, todas me gustan, pero no hay ninguna que yo diga, pues es aquí. Esa es mi sensación. ¿Pero tú crees que va a haber una en la que sientas eso? Técnicamente es lo que te dicen, que tú eres algo, que tienes una vocación para algo. Yo es que si algo soy, o sea, si algo soy y me tiene que definir y ha ocupado la mayor parte del tiempo de mi vida es dormilona. O sea, ¿qué soy? Una señora a la que le gusta dormir. Ya está. Eso es lo único que para mí es una constante en mi vida. ¿No crees que algún día descubrirás que en realidad la utopía era el camino? La utopía. Sí, por supuesto. Y lo importante eran los amigos que hicimos por el camino. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, yo creo que estamos todos un poco ahí, ¿no? O sea, no va a llegar un día en el que se abran unas puertas finales o tengamos que luchar contra un final boss y digamos, ah, esto es a lo que he venido. Llevamos ya tiempo. Es que también yo no sé si la vocación es una cosa real o es otro de estos constructos sociales que nos han vendido como la porra de un tico. Qué buena pregunta. No me lo había planteado nunca. A mí desde muy pequeña siempre me taladraron con qué quieres ser de mayor, qué quieres hacer, qué vas a hacer. Ahí está. Que yo creo que me pasa a mí, le pasa a todos los niños de nuestra generación. Esos padres, que nosotros somos esa generación cuyos padres sacrificaron todo lo que tenían para que nosotros no tuviéramos ningún problema y tuviéramos todas las posibilidades. En mi caso sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando le dije a mi madre quiero tocar el piano. A la profesora de piano. Quiero tocar el clarinete. A la profesora de clarinete. Quiero hacer ballet. A la profesora de ballet. Quiero hacer baloncesto. O sea, yo de adolescente lo probé absolutamente todo y a mí sí me dieron la oportunidad de probarlo. Pero siempre había detrás un, bueno, hija, pues tendrás que probar cosas para entender qué es lo que realmente quieres tú. Y entonces aquí me planto yo con 36 años y me hago la pregunta, ¿cuál es mi vocación? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿Qué es a lo que he venido yo a este mundo? Y la única respuesta que me sale es a dormir. Evidentemente, si te lo tienes que tomar en términos absolutos, por supuesto, ahí coincidimos. La mejor vocación es estar tumbado. Una cosa que te sale sola, que disfrutas siempre. Sí, pero no me parece mala la comparación que has hecho con el amor romántico, porque evidentemente tú dices, claro, la media naranja, ¿no? La media naranja no me refiero al programa con Jesús Puente, su media naranja. Ojalá. Igual necesito yo ir a uno de esos para que me quede la targostinga. Al concepto media naranja, que es como, claro, si tú aceptas la estructura cultural que hay detrás, que es que tú tienes que encontrar una persona que sea ideal en cada uno de los aspectos de tu vida, de tal modo que os compenetréis perfectamente al resto de tu vida sin esfuerzo, porque eso es la idea que hay detrás de una media naranja. O sea, no te ocurra decir, no, las relaciones hay que trabajarlas, las relaciones hay que sacrificarse, hay que ceder, hay que... Es una negociación muchas veces en muchas cosas, ¿no? La media naranja es como... Claro, es que porque si hay negociación, si hay tirantez, si hay tal, es que a lo mejor tú no eres el adecuado, ¿no? Entonces, si tú asumes eso, evidentemente, claro, encontrar una media naranja es como pasar una ITV permanente a todo el mundo de... Pero vamos, de una profusión y de... Vamos, un examen total. Entonces, con los trabajos pasaría lo mismo, ¿no? Tú tienes que encontrar tu vocación. Es decir, aquella actividad que a ti te resulte placentera para el resto de tu vida, independientemente de todo lo demás. Porque yo puedo decir, ¿vale? Mi vocación es hacer podcast, podría decir yo. Claro, pero si no gano dinero, es mi vocación. Bueno, y has tenido la suerte de vivir en este siglo. Porque como tu vocación se hace el podcast, ya has nacido en el siglo XIV, ¿a ver qué hacemos? Sí, se me ilumina. Y yo escribiendo en mi monasterio, digo, se me ha presentado el Señor y me ha dicho, haz podcast. Claro, no lo digo en broma, ¿eh? ¿Cómo hacemos? Nos han dicho que la vocación es casi algo en nuestra naturaleza, algo que parte de nosotros, no es algo que nosotros procesamos de lo que viene de fuera. Al igual que el amor romántico, que es una cosa que es algo preternatural, o directamente paranormal. El hecho de que antes de nacer ya haya una persona está ahí, esperándote a ti, qué casualidad que te ha pillado el mismo pueblo. Sí. Qué suerte, hija. O en la misma edición de Gran Hermano. Porque, en verdad, o sea, si quieres acabar con el amor romántico, no tienes más que ver Gran Hermano, es decir, si salen tres parejas que se quieren tantísimo, cogiendo una muestra tan pequeña como de diez españoles y diez españolas, eso es que el amor sale como los renacuajos en un charco. Tú dejas agua estancada, tú dejas agua estancada dos fines de semana y ahí salen renacuajos, pues amor. Es un experimento sociológico tan bien diseñado. Que me has hecho pensar en que yo viví en mi pueblo hasta la uni, o sea, hasta ese año de irse a la uni, y en mi pueblo había un elemento binario, y era que tú pertenecías a un hemisferio o a otro, el fútbol o los que no juegan al fútbol. Pensad que yo ocupaba un hemisferio que estaba definido por lo que no hacía, o sea, tampoco tenía yo una oferta a la contra a la que aferrarme, y yo no tuve la suerte y la experiencia de haber de repente conocido Internet con 15 años, que no sé lo que me hubiera pasado, porque cuando me llegó ya, ya estaba ya un poco ya, iba a decir que estaba yo un poco descreído, pero la verdad es que a mi generación Internet les aplastó, les arrasó. O sea, no quiero tampoco... ¿Tú crees? A mi generación sí, por completo. Somos la generación que se hizo adulta enganchada a Internet, sin tener ni idea de todo lo que representa eso. Claro, nosotros éramos adolescentes y ahí pues había tiempo todavía para... Claro, para nosotros fue una explosión de luz, de posibilidades. Yo, vamos, no quiero pretender que he vivido una Internet diferente a la vuestra, yo he vivido la misma que la tuya, en realidad, ¿no? Yo qué sé. Incluso con el escalón generacional, que tampoco es tan grande, o sí. Hombre, es que... O lo que tú quieras, o lo que tú quieras. Es que es eso, o sea, a mí cuando me pusieron Internet en casa yo tenía 13 años. Entonces, que con 13 años de repente descubras que hay muchas posibilidades que ni siquiera habías pensado, es un cambio mental muy grande. No es lo mismo que descubrirlo con 20 que ya dices, pues ya estoy yo estudiando filología, ya he visto que a mí lo que me encanta es leer a Rubén Darío y ahora vale, pues Internet me permite conocer a otros poetas de manera gratuita porque encuentro sus poemas o incluso conocer a poetas en activo o cosas así. Yo creo que no es lo mismo... O sea, aunque nos llevemos muy pocos años, creo que ese cambio de 13, 20 es fundamental. Yo me refería también a tantos compañeros de generación que de repente llegan a las redes sociales, no hay nada por detrás, no hay nada por arriba, es como algo que nace ante tus ojos y dices, ah, o sea, que ahora mismo puedo hacer lo que quiera, desarrollar relaciones parasociales, odiar, entrarle a esa, antagonizar al otro y aquí no pasa nada porque no sé lo que puede pasar aquí y de repente, pum, realmente, pum, tienes 40 años y te das cuenta que has condicionado una década de tu vida a tener una conducta maniática y constante en Internet. Sí, yo creo que, claro, tu generación a lo mejor o las personas que accedieron a Internet ya pasada la veintena, o sea, en Internet descargaron ya todo su... lo que traían de casa, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que podían volcar ahí todas sus manías, sus odios, su jerarquía, sus todos mentales sin, vamos, sin consecuencias y, sin embargo, yo creo que mi generación sí que entendió un poco que en Internet había que construirla, ¿sabes? No solo volcar, sino que aquello estábamos un poco ensayo-error, ¿eh? Que yo creo que hay grandes ahí... Sí, yo estoy en el medio de los dos. Pero creo que... Sí que entendimos que aquello era parte de la vida y entonces no se podía tampoco... O sea, pues igual que tú conoces a alguien y le pegas un tortazo, pues no le dejas un... ¿Sabes qué? dejar un comentario furibundo, pues, que eso lo va a leer a alguien, que lo has dirigido a alguien, que no es solo una descarga... Tampoco es una cuestión generacional esto, ¿eh? No lo sé, yo estoy... Yo estoy en el medio de los dos porque... A ver, yo llegué a Internet con 13 años, pero las redes sociales... Es que una cosa es Internet y otra cosa son las redes sociales. Por supuesto. Cuando llegaron las redes sociales yo ya tenía 20. Entonces, de los 13 a los 20 yo estuve en Internet también, pero haciendo... Yo creo que todo lo que tú dices, esto de... Todo lo que hemos hablado aquí tiene mucho que ver con las redes sociales y cómo nos comportamos cuando nos dan unas redes sociales por primera vez. Pero cuando a nosotros nos dieron Internet cuando yo tenía 13 años no había redes sociales. Había IRC Hispano que aquí ya hemos comentado muchas veces en este podcast que para lo que nos sirvió fue para tener esas primeras interacciones vergonzosísimas con las personas que te gustan Enrique que se hacía pasar por una mujer y yo me hacía pasar por una mujer delgada Las dos nos debíamos pasar por mujeres delgadas Y todo ese juego o sea, yo cuando llegué a Twitter ya no me hacía pasar por nadie pero porque yo ya había tenido esos 7 años de desarrollo en los que yo ya había engañado a todo el mundo porque yo sí tenía la consciencia que por eso digo que sí que estoy un poco de acuerdo con Nacho de que lo que pasaba por Internet se quedaba en Internet entonces yo podía engañar a la gente diciéndole que era delgada o que era mayor de edad que esa es otra cosa que yo he hecho O sea, os recuerdo que yo tenía 13 años e IRC Hispano y evidentemente yo no le decía a los hombres con los que hablaba que yo tenía 13 años yo les decía a todos que tenía 17 y aún así pasaban cosas muy fuertes y yo tenía 13 años Ya Hay de todo en todas partes y todos y todos los o sea, no hay generación pura aunque cada una tiene su color pero sí que es verdad que las generaciones de la tuya a las más jóvenes a menos ya saben que existe una cosa que es joderte la vida en Internet que es una cosa posible que es una cosa real cuando el paquete acaba de llegar a casa un domingo y no sabes qué es y lo abres y es el juego de Jumanji y no sabes que te puedes colar dentro y de repente estás jugando a Jumanji porque no sé por qué digo Jumanji si antes están los dados y de repente y tienes igual 29 años y te pones a jugar y de repente te cuela te cuela se te come Jumanji y cuando sales tienes 42 años vives con tus padres y has dedicado a lo mejor has vivido grandes tramos de tu vida en los que lo mejor y lo peor que te pasaba ese día siempre era en Internet ¿sabes lo que quiero decir? sí me parece súper interesante esta conversación que no tiene nada que ver con la polifachispas es la magia que puedo hablar me parece súper interesante IRC Hispano que es la siguiente actualización de Twitter ¿sabes? que va a ser IRC Hispano a partir del viernes que viene el OMAS ha decidido volver a IRC Hispano entonces vuelvo yo también IRC Hispano barra gayalbacete mi nick en IRC Hispano era mazmorra teruel no gayalbacete era como para entrar a la sala claro ¿sabes? entonces era las salas es que claro yo hablo un poco de oídas porque yo me tí creo que dos veces en mi vida no yo le eché pero en plan gay Madrid gay Valencia gay no sé cuánto yo empecé entrando en la sala Zamora porque claro a ti te dan ese ¿qué haces? ¿a dónde voy? a Zamora y entonces ahí estábamos estás en Zamora en Internet puedes ir a cualquier sitio del mundo pero ¿por qué vas a ir a cualquier otro lugar? ahí estábamos como 15 personas que teníamos conversaciones así muy alegres y lo que me hacía mucha gracia es que por Internet interaccionábamos pero luego nos veíamos por la calle y ni hola ni hola qué fuerte todavía estamos en proceso de naturalizarlo porque ya hay veces que me encuentro con alguien que sigo en Instagram o sea que me sé su cara de memoria y a veces me digo pues hola ¿qué tal? y a veces me digo qué vergüenza ¿no? o sea que es poco natural en realidad este conocimiento que tenemos mutuo pero que no no ha sido nunca cara a cara pero lo que me quería yo decir ahora que has dicho lo de Jumanji que te atrapa y luego cuando haces Jumanji yo me quité Twitter hace exactamente un año y entonces justo este mes estaba yo reflexionando porque yo digo quiero hacer el ejercicio de reflexionar en qué ha cambiado mi vida con un año sin Twitter para bien y para mal y una de las cosas de las que me he dado cuenta precisamente es de lo que tú dices que tengo la sensación es que esto solo son sensaciones todavía no ha acabado como de de aterrizar del todo o bajar a la tierra esas sensaciones pero tengo la sensación esto es una idea que puede ser completamente errónea pero bueno yo la voy a expresar por primera vez en público que es que el funcionamiento de Twitter es un poco sectario es un poco una secta y que cuando estás dentro de Twitter te comportas de una manera determinada porque es la manera en la que hay que comportarse en Twitter entonces cuando sales dramáticamente como me pasó a mí que de un día para otro o sea pasé de un día de estar a tope en Twitter al día siguiente decir me voy a quitar Twitter y aunque mi primera intención fue volver siempre o sea yo lo que pensaba era yo no puedo vivir sin Twitter llevaba 13 años en Twitter ¿cómo voy a vivir yo sin Twitter? entonces yo lo primero que pensé fue me voy a dar una semanita de descanso o dos o las que necesite pero luego vuelvo porque Twitter es que literalmente era mi sitio favorito donde estar o sea yo lo sentía así y en Twitter me reía muchísimo y evidentemente también te pasaron cosas malas pero aunque me habían pasado cosas malísimas yo seguía en Twitter porque me reía muchísimo y me lo pasaba genial y probablemente algunos de los días de mi vida de esos 13 años lo mejor que me había pasado ese día sí que había sido algo que había ocurrido en Twitter estoy completamente segura ahora no me viene pensarlo pero estoy segura que si lo pienso concienzudamente digo va pues este día que yo me sentía muy sola imagínate pues hablé con una persona o este día que yo no sé qué bueno es que me acuerdo bueno sí que lo voy a decir hace dos años estaba yo teniendo también una relación chunga con un hombre y pues de repente llegó ¿has dicho también como si se hubiera certificado antes una relación chunga con un otro hombre por aquí? sí sí claro el señor del ghosting de hoy ah bueno claro pero claro otra tú otra relación chunga en relación a otra tuya vale perdona perdona entonces hace dos años estaba yo teniendo un día de mierda lo que viene de decirse un día de mierda y yo de esto que dices hoy no puedo con el día ¿qué pasó? que un grupo de personas decidió asaltar el congreso de los Estados Unidos y os juro que esa tarde a mí Twitter me salvo porque había tantos memes y tanta acción que me permitió desconectar por completo de mi realidad que estaba siendo muy dolorosa porque estaba viendo cómo perdía una persona que quería y entonces esa tarde de memes en Twitter sobre unos locos estadounidenses que no hay nada que más nos guste que reírnos de personas que están a 6.000 kilómetros porque no te pueden devolver la risa a ti esa tarde me lo pasé también pues asalto al Capitolio una de cal y una de arena no hay mal que por bien no venga pero Beatriz ha hecho un buen rato un buen rato qué pena que ellos los americanos no sepan cuál fue el lado bueno del asalto al Capitolio ahora que han hecho todos los juifios 6 de enero pues tendrías que ir de testigo protegido pues lo que quiero decir es que ahora que llevo un año sin Twitter yo creo que ya puedo medir las consecuencias las sensaciones y evidentemente mi decisión de no volver a Twitter es porque el primer síntoma que yo tuve nada más dejar Twitter es que dos cosas una no tenía ansiedad por la mañana que yo de toda la vida he tenido ansiedad por la tarde pero de repente hubo una época de mi vida que empecé a normalizar tener ansiedad por la mañana y yo creo que era porque nada más levantarme durante muchos años lo primero que hacía era cagar y leer Twitter y entonces Twitter ya me ponía en un estado de alterado que me hacía tener ansiedad desde primera hora de la mañana entonces me quité a la vez entonces fue quitar Twitter quitar Twitter y como solo uno es solo uno creo que somos todos el mono human mono human un human centipede es un human si es solamente uno no hay no es polifacético es mono human entonces primera cosa que experimenté me ha desaparecido la ansiedad por la mañana cosa que agradecí evidentemente y segunda cosa que experimenté tengo tiempo libre llevo muchos años quejándome de que no me daba la vida para hacer todo lo que necesitaba hacer fue quitarme Twitter y al tercer día ya tenía tiempo libre radical y dije hostia esto es importante porque eso quiere decir que Twitter me estaba afectando a mi salud mental de maneras que yo no pensaba o sea yo había maneras que sí sabía por ejemplo cuando tienes una cancelación o cuando una persona te hace un comentario de mierda claro que sabes que eso te está afectando a tu salud mental pero yo no era consciente de que había normalizado tener ansiedad desde nada más levantarme y vivir todo el día desde primera hora de la mañana hasta primera de la noche con ansiedad eso yo no era consciente de que me estaba pasando y tampoco era consciente de que gran parte de que mi problema o sea gran parte de mi estrés por el cual yo estaba siendo tratada en una terapia de tengo muchísimo estrés porque siento que no llego y estoy todo el día cansada de repente te quitas Twitter y también desaparece el estrés porque de repente tienes tiempo de ocio tienes tiempo para descansar tienes tiempo para relajarte tienes tiempo para leer tienes tiempo para ver una exposición tienes tiempo para lo que yo empecé a hacer si todas las mañanas nada más levantarme me levanto cago y me pongo a ver Twitter y le dedico a Twitter media hora de mi tiempo ahora esa media hora de mi tiempo se la voy a dedicar a hacer yoga y todos los días nada más levantarme lo que hago es hacer yoga es un cambio radical radical y sin embargo has vuelto no, no he vuelto a Twitter ¿no has vuelto a Twitter? no vivimos en el año 1 post perra en Twitter pues no he vuelto a Twitter porque si no tener Twitter me sienta tan bien porque voy a querer volver es que he tenido en todo momento escuchar el relato sabiendo como dando por hecho que era una etapa como que era un tramo de tu vida ala ¿y por qué no hemos empezado por aquí? de Twitter también se sabe entonces a mí me da la sensación de que Twitter te va o sea es como una secta en el sentido de que va manipulando tu mente para que empeces a normalizar cosas que en otro contexto y en otro momento tú eres capaz de ver que eso no es bueno pero como ya estás metido en esa rueda dejas de perder tu propia consciencia y te empiezas a meter en unas cosas que realmente ni te importan porque luego trae las cosas muy graciosas que me pasa cuando yo estoy fuera de Twitter es que veo que mis amigos están afectados por cosas que les pasan dentro de Twitter y como yo no estoy dentro de Twitter cuando me las cuentan yo digo pero si es una tontería y ellos no son capaces de verlo porque les ha afectado emocionalmente pero que les afectan emocionalmente no cosas de oye me ha insultado una persona no no le afecta emocionalmente que haya una persona atacando a Shakira porque ha sacado una canción con Bizarrap y entonces es como de repente yo pienso que me he quitado de encima muchísimas preocupaciones y muchísimos malestares y esto ya te digo que es la primera vez que lo verbalizo de manera pública y que puedo estar completamente equivocada en mis deducciones pero pero bueno digamos que es un análisis que estoy empezando a hacer después de un año sin Twitter de decir vale que ha cambiado en mi vida que cosas han ido a mejor y que cosas han ido a peor pero entonces y es muy interesante ¿Internet te da o te quita poliflastia? Pues a ver ¿no? porque en tu caso Internet te la dio te la otorgó y a ti te la estaba churrepeteando claro pero es que yo creo que la frontera que naturalmente ha surgido entre Internet y las redes sociales es más densa de lo que parece porque el Internet al que yo me refiero era el Internet de la libertad no de Ayuso sino el Internet donde las cosas estaban donde estaban era a veces cuidado el Internet de la libertad me ha sonado un poco a secta de repente como que el naming está el yunque abres la puerta y te aparece por detrás o sea yo me conecté con el Internet de la libertad que era había que pagar masa telefónica entonces las cosas estaban ahí ni siquiera había buscadores quiero decir encontrarlas era un poco azaroso tenías que tener la dirección impresa eso es o sabértela o sabértela o traducida directamente desde el arameo para llegar pero no era o sea las redes sociales sobre todo que esto se nos olvida sobre todo son grandes corporaciones o sea antes que sitios de debate antes que personas antes que no sé qué son grandes corporaciones que están que están dictando cómo nos relacionamos con el mundo con los demás y con nosotros mismos incluso cómo a dónde van nuestras vidas laborales sí Twitter es probablemente el ejemplo más pues bueno más extremo ¿no? porque bueno extremo no sé por Instagram ojo pero hablemos de Twitter claro tú estabas diciendo por ejemplo en el Capitolio yo decía en realidad ¿cuánta distancia ha generado una plataforma como Twitter como para que la democracia supuestamente mejor desarrollada del mundo en la que todos los demás se supone que se fijan y tal eso discutible por supuesto pero ya me entendéis como la primera potencia no sé cuánto están asaltando el Congreso o sea está habiendo una tragedia en términos absolutos globales o sea un sumidero de la historia y nosotros estamos haciendo chistes y te quedas con la fachada de los chistes en vez de simplemente reaccionar a eso también es verdad o sea también porque a mojar hay gente que no usa Twitter y se está llevando las manos a la cabeza quiero decir el asalto al Capitolio de Estados Unidos ponía muy fácil el chiste daba mucho juego porque las personas eran de unas características muy determinadas al señor Bufalo me remito pero por ejemplo yo no he visto memes es verdad que ya no estoy en Twitter a lo mejor si los hay pero lo que está pasando ahora mismo en Perú yo no estoy viendo memes de eso te quiero decir que Twitter se ríe de lo que es muy risible ¿tú crees que si hubiera una exposición de los hechos horribles y mandamos mucha fuerza por supuesto a Perú de lo que está ocurriendo allí si hubiera una exposición tan absoluta como hubo lo del Capitolio no habría también no lo sé quiero decir pues hombre aquí en el Capitolio no había víctimas mortales o sea por ejemplo otra pregunta que me surge ¿se están haciendo memes de lo de el futbolista este que está en prisión? o sea Dani es que no sé ni cómo se llama Dani Alves ¿se llama? un futbolista ha violado a una chica en una discoteca y ha ido directo a prisión y sé que eso en Twitter está generando mucho bombo porque lo veo yo o sea yo por ejemplo que ahora consumo bastante TikTok los que entran por lo que sale o sea que salimos de Guatemala para caer en Guatepeo estamos en TikTok ¿es TikTokera? no es que sea TikTokera pero todas las noches yo me miro mi TikTok la verdad antes de dormir no hemos resuelto nada aquí bueno hemos resuelto una parte yo me había quedado con el yoga y yo prefiero quedarme ahí el yoga no me lo ha quitado nadie pero es verdad que ahora por las noches me gusta a mí mi ratito de TikTok el problema era hacerlo por la mañana nada más levantarte eso no es el problema y eso que veo que lo de Dani Alves está despertando muchas mucho debate y además algún debate de mierda porque no decirlo no hay gente que justifica y que sigue defendiendo al futbolista y entonces yo pregunto porque no lo sé ¿se han hecho memes de lo de Dani Alves? ¿hay memes sobre la chica violada? yo no le daría a los memes una condición moral sobre que fueran como jueces de lo que fueran como un juez consciente de lo que es memeable y lo que no porque creo que que algo se haga meme es algo que nadie sabe que química se dispara porque tal fotograma de tal película se vuelve más inmortal que la propia película y porque tal objeto diseñado para ser viral apenas balbucea o sea eso y hay noticias graves que no para meme y noticias intrascendentes que sí a mí el tema a mí el tema que me ha hecho mucho pensar en relación a redes sociales es que en un estado óptimo en el mejor de los casos nunca dejamos de transformarnos nunca dejamos de evolucionar nunca dejamos de mutar en un sentido u otro y la persona que somos con 10 años no tiene nada que ver con la persona que somos con 20 con 30 tampoco y ojalá la persona que somos con 30 no sea la persona que somos con 40 etcétera constantemente vamos a estar evolucionando modulándonos ¿qué pasa con las redes sociales? en la vida real tú te recibes un feedback constante hagas lo que hagas en función de quién te rodea de quiénes son las personas que te influyen en las que escuchas y con las que tienes proximidad física mientras que hagas lo que hagas en una red social como Twitter la raya de dopamina que vas a meterte porque va a haber cuatro que te van a aplaudir va a estar siempre ahí con lo cual Twitter se convierte y creo que también otra de las cosas que no supimos ver en nuestra generación Twitter se convierte en una cápsula donde tu personalidad puede conservarse eterna como en ámbar intacta y de repente la persona que eras con 20 de repente tienes el mismo humor las mismas reflexiones la misma ideología con 30 por 40 porque hagas lo que hagas siempre va a haber un número de personas a las que les va a parecer bien la dinámica del abusón en Twitter yo veo tanto o más sadismo en los aplausos al abusón que en la condición del abusón que acaba siendo siempre el héroe trágico de esta historia es el que acaba peor pero hay gente que en internet estaba buscando líos o sigue buscando líos para ponerse en primera fila y azuzar al que cree que es el que merece ser ajusticiado o el que merece dar las tortas lo mismo con las cancelaciones con los rumores hay una posibilidad en Twitter de que seas el mosquito parque jurásico para siempre si eso fíjate lo vi yo creo que antes que en ninguna otra red social porque también lo es en Youtube en Youtube hubo yo fui Youtuber también claro no se llamaba ni Youtuber entonces era prototal pero ya había gente que despuntaba blogger videoartista se llamaba videoinstalación estábamos Isaac y la Cuesta y yo eran los bloggers con V porque era de videoblogger porque tú hacías un videoblog es verdad entonces ya había gente que despuntaba y yo que pues bueno acabé conociendo porque nos llevábamos bien pues de la propia plataforma como que facilitaba eso y entonces yo a gente que conocía personalmente o a gente que veía sus videos me empecé a dar cuenta de que efectivamente pasaba un año pasaba otro y la cosa como que permanecía intacta e inmaculada y a las pruebas me remito que ahora mismo las estrellas que siguen siendo estrellas de Youtube Twitch o todas las evoluciones pertinentes ya empiezan a ser señores de 35 años que siguen vistiendo comportándose hablando y haciendo los chistes que hacían con 18 ahora ahora tributan en Andorra es el único cambio así formal que han sufrido es a nivel legislativo y de de impuestos pero cuántos o sea cuántos cuántas figuras de grandes de Youtube no siguen siendo especialmente ellos quiero decir ellas suelen evolucionar más pero ellos siguen jugando los mismos videojuegos para el mismo público de 13 años que ese se habrá ido renovando claro es que tu público se renova pero tú sigues siendo el mismo tienes que seguir dirigiéndote a chicos de 13 años entonces tú empiezas a tener unas entradas ya hasta aquí el rubio tiene suerte porque con ese pelazo se las puede tapar pero tu gorro de Minecraft sigue cubriendo la misma superficie entonces eso no se ve y a mí hay un cierto punto de decadencia en esa que Dios me libre de juzgarles quiero decir que me parece muy bien y si tiene su público pues quién soy yo para ojalá ingresar nosotras lo que ingresa uno de esos Youtube nosotros pagaríamos el IRPF aquí con mucho gusto pero sí que veo hay un conflicto casi cósmico en que un tiempo avanza y el otro no es como en regreso al futuro es como que están a punto de desaparecer y tienen que seguir forzando para no desaparecer pero yo digo bueno claro es que es tan complejo todo esto esto es otro melón porque yo digo oye si tienes 35 años y es que te gusta ponerte tu gorra de Minecraft te gusta comprarte tus funkos y te gusta jugar a videojuegos porque la edad tiene que ser porque no sabemos si les gusta porque lo hacen para un público si lo hicieran ellos en casa solo sin cámara ahí ya no habría o sea lo que detecto es gente que está atascada en quienes eran en quienes eran cuando gustaron por primera vez quiero decir yo no veo tampoco es que yo lo consuma pero veo a veces las imágenes o cuando aparecen en los medios y tal y pienso hay un punto de desesperación en esa mirada es mi interpretación personal sí sí no sé cosas muy interesantes están saliendo aquí piensa en el shock que sientes cuando igual una persona que te jateaba hace 15 años de repente vuelve insultarte utiliza la misma retórica estás hablando de mi abuela el mismo color los mismos recursos y sabes que igual ya tiene igual un hijo dos hijos a ver y dices ¿cómo es posible que hayamos de repente? ¿cómo puedes aceptarte a ti mismo haciendo eso cuando ya eres mayor que tu padre cuando te tuvo a ti? realmente eres capaz porque yo creo que yo vamos yo prefiero que mis hijos descubran de mí cosas cosas tradicionalmente más lobregas que tengo una cuenta secundaria y que mientras estaba acunándoles estaba estaba entrando a chicas o estaba o estaba insultando en público a las que me rechazaban ¿sabes? esas cosas o sea eso hemos aceptado que sea normal que que nuestra conducta sea a la vez propia que hayamos convertido una conducta en algo uniforme que vale para los 20 y para los 40 y los 50 este paso sí sobre todo que o sea que en internet tú puedas hacer cosas que no harías en el cara a cara o la ¿no? si tuvieras a una persona delante o no harías de la misma manera ¿no? pero no es bonito pensar que con la madurez también cambias las cosas que no haces cara a cara a ver yo creo que es lógico no es bonito madurar en soledad o sin que nadie no o sin que nadie te mire dices no bueno pues ahora te jateo de otra manera o no te jateo y me pongo a ver por fin los episodios de finales de Vintopé de Galdós yo antes cuando era yo joven yo era muy de enseñar las tetas enseguida en cualquier momento quiero irme las tetas toma cariño las tetas ahora con la madurez ya digo pues no le entiendo yo la gracia de enseñar las tetas porque te tengo yo que enseñar las tetas entonces a lo mejor es una madurez pero sigues pidiendo fotopenes sí pero ya no tanto vamos claro pero no sé entonces el toma y daca con el universo no pero hombre si te pido fotopenes es que sí que estoy dispuesta a enseñarte las tetas en general pero claro yo antes pedía tres fotopenes al día y ahora a lo mejor pido tres fotopenes al mes habrá algún fotopene que sea el último no si es que estamos estableciendo como vínculos entre no te imaginas el último fotopene ¿lo estás guardando? hombre claro y es un pararco donde vas a exponer una revista como guirnaldas de la fe de Sevilla no porque son míos mi trabajito me han costado no los voy a compartir pero como una caseta de la fe de Sevilla pero es eso que o sea igual hace igual hace ocho años vamos a poner mi momento álgido de las fotopenes me llegaban tres al día y ahora me llegan tres al mes estos son datos reales y una pregunta una pregunta puramente conceptual pensando en tu proyecto en arco en la caseta de la feria de abril si recibes un fotopene no solicitado ¿lo añades a la colección? sí ¿o es otra categoría distinta? sí, sí, sí no, no, no son igual de válidos son igual de válidos la última fotopene que he recibido yo o sea si ahora me muero la última fotopene es una fotopene no solicitada ha sido una sorpresa de Instagram ¿qué os parece este glitch de los fotopenes? no solicitas es un glitch ¿no? en el mundo gay no existe la fotopene no solicitada por supuesto es un glitch hetero claramente no se da yo lo que estoy haciendo ahora estoy en un momento de mi vida en el que he decidido educar entonces cuando me llega una fotopene no solicitada está la luz fatal no, le digo a la persona muchas gracias por compartir esto conmigo porque realmente me gusta pero me gusta más esta pero tienes que entender que así no se hacen las cosas o sea estaría muy bien que antes de ver ahí en Instagram no foto que tú antes de pinchar no ves no ves ni siquiera la miniatura no sabes lo que te vas a encontrar y claro a mí hay gente que me manda una foto de mira me he comprado tu libro y estoy súper contenta que esas cosas me pasan o hay gente que me manda una foto y de repente su polla entonces yo a la gente que me manda una foto y de repente su polla y no hemos interactuado jamás y es la primera vez que interactuamos yo tomé la decisión no sé si buena o mala pero es lo que estoy haciendo de explicarle a la persona decirle oye esto no se hace así tú quieres enseñarme el rabo muy bien cariño si no hay ningún problema pero por lo menos dímelo antes dime oye me apetece muchísimo enseñarme el rabo quieres verlo y yo te digo sí nunca he dicho que no pero no me hagas a mí este susto claro la cosa es que probablemente eres la persona que más veces ha pedido fotopenes uv y atorbe sabes en general de hecho me imagino que todos los fotopenes que tienes guardados los pones en los grapas y puedes hacer un flipbook parece que baila la misma polla sabes como que está agitando ese alimento yo creo que si tuviera que imprimir todas las fotopenes que tengo me dejaría muchísimo dinero en tinta pero muchísimo estoy hablando de una ruina estoy hablando de pedir una subvención al gobierno para que me antes decías tú abres y no sabes si es que se han comprado el libro de Puedo Hablar o es una fotopene pero has recibido ya una fotopene o sea la polla junto al libro no la pido o incluso la polla siendo usada de marca páginas me he quedado por aquí estoy en la página 123 es una forma es una forma bonita de su misión de su misión sexual puede ser tu marca páginas y si pasas el libro por la casa tengo que ir detrás tengo que estar ahí pendiente también me parece preocupante que hayas conseguido una erección leyendo nuestro libro bueno puede ser alrededor del libro físicamente porque claro ahí en este libro hay mucha hay mucha es que no sé si sabéis que hemos sacado ¿puedo hablar de mi salud mental? un libro buenísimo que no da para paja o sí bueno ya que hemos interrumpido tenemos una película que recomendar hombre cómo no cómo no porque si estamos aquí con un cineasta nosotras somos muy de defender que las películas se ven en el cine en las salas las películas hay que ir a las salas a ver tu película favorita de la semana entonces esta semana nuestra querida Begoña nos va a recomendar cómo se llama la película Decision to Live pero que no lo diga ya directamente siempre de la mano de los cines Renoir hola Cine asiático que no sé si vemos la primera recomendación de las nuestras creo que habíamos hablado de cine asiático no recuerdo pero en cualquier caso Decision to Live es la recomendación de la semana y como siempre sortemos una tarjetilla del Club Renoir entre quien más se aproxime sin pasarse precisamente llevamos una hora despotricando de Twitter pues el concurso es en Twitter anda arroba cines Renoir arroba puedo guión bajo que me he dejado guión bajo hablar ello y arroba cines Renoir sí y la pregunta es ¿cuál es tu película asiática favorita y por qué? las respuestas originales pues siempre son las que más nos gustan divertidillas etcétera entonces Poli Pocket teoría y práctica aparte de cineasta de podcaster y de medio travesti y de presentador de presentador de los filmes feroz por ejemplo con Paula Púa y presentador de programas que fuimos invitados o sea has hecho galas has hecho ¿qué es la cosa más alejada de tu digamos de de tu camino de lo que tú vas labrando en la viña del señor la cosa que más se aleja por la que te han pagado por la que me han pagado claro por la que tú has emitido una factura o a lo mejor eres negro qué rabia me va a dar acordarme de un ejemplo bueno cuando esté volviendo a casa todo un rato porque ahora se me están agolpando las ideas en la cabeza pero no has promocionado Cantabria yo que sé un simpático spot de cabezón de la sal pero eso no sería tan lejos de lo que yo hago porque si soy realizador no no pero que salgas tú como estrella que salga yo en plan Cantabria bueno pues yo una vez anuncié un iPad para el país ¿no? ¿ah sí? bueno no está mal una campaña que se interrumpió abruptamente y sí bueno yo recuerdo que incluso antes de haber hecho mi consabido corto nominado a los car yo salía en anuncios de hamburguesas y de y de ópticas salía montado en un burro con nuestros dos amigos éramos los tres en un burro comía hamburguesas era puedo decir la marca comía comía una hamburguesa Burger King y era la primera vez que el tío del anuncio parecía comer hamburguesas en el resto de su vida o sea que yo tenía el aspecto poco salubre que tengo ahora con lo cual le decías no a ese tío me creo me creo que eso es lo que esté comiendo continuamente y siempre he estado como rozando un poco la condición de él en cinco sílabas de cinco sílabas cantamañanas que es un poco todos sabemos lo que es o sea todos sabemos qué profesiones acarician la idea del cantamañanas entonces creo que ahora mismo no me viene a la mente algo muy alejado del cantamañismo aunque sé que algo ha habido pero es que tengo muy mala memoria o no la tengo mala pero está moviéndose todo el rato hay cosas que deberían estar como en la primera estantería y de repente están en el sótano en el orden de recuerdos y con bienvenida Pérez con bienvenida Pérez con bienvenida Pérez con bienvenida Pérez de la madriguera de los ratones del sótano o sea el trabajo que quizá pueda desligarse de lo que se identifica conmigo en el fondo es el trabajo que más añoro o el que representa la posibilidad de una juventud idílica que es cuando un verano estuve trabajando en un pasaje del terror travestido una vez más porque yo era Anthony Perkins en psicosis o sea era su abuela era a la vez él y su abuela perdón su madre con lo cual ya estaba anticipando un poco a Illuminati Abascal y formas parte de la comunidad drag claro sí técnicamente si acumulamos en momentos en los que yo he sido drag igual sí por motivos distintos pero sí por motivos distintos y algunos hasta los puedo contar así en público a mí me apasiona trabajar en un pasaje del terror es mi sueño completamente me lo pasé también o sea creo que fui feliz o sea me pagaban por asustar a los niños y a las niñas con una zapatilla en la mano sabes que Pupi Puyson era la niña del exorcista ay qué maravilla por Dios esa conexión ay 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 te imaginas que la digo era ella compartíamos pero ya estaba en el de Madrid ¿no? ¿tú en cuál trabajabas? en Vitoria en Vitoria en Vitoria en Vitoria yo el otro día fui a ver el nuevo pasaje del terror del Museo de Cera de Madrid el Museo de Cera de Madrid es probablemente uno de mis sitios favoritos del mundo no tengo palabras simplemente para expresar lo que se siente ahí entonces hicieron un pasaje nuevo que ya lo estrenaron hace tiempo pero yo no había ido que lo estrenó Alaska ni más ni menos y oye que me cagué pero va despacito ¿no? ¿cómo que va despacito? o sea que el tren en el que vas no, no eso es el tren del terror eso es otra cosa ¿qué me estás contando? hay dos cosas una es el pasaje del terror que vas caminando y otra cosa es el tren del terror ¿cómo? el tren del terror es o sea si venís a Madrid y nos montáis en el tren del terror del Museo de Cera no sé qué estáis haciendo es el sitio favorito en el mundo de Noel Ceballos y es el pero hablamos de lo mismo que va despacito ¿no? ese es el tren del terror que el alien salta pero como va tan despacio como que ves como va y viene que para cuando llegas ya le ha dado tiempo asomarse dos veces el tren del terror es tan cutre que se da la vuelta y es oro puro pero el pasaje del terror es otra cosa el pasaje del terror son figuras de cera y tú tienes que ir caminando entre ellas oye o sea el Museo de Cera el Museo de Cera pero dispuesto de una determinada manera supongo que recolocan los muñecos para el pasaje ¿no? el pasaje del terror los mueven no, no que o sea es una disposición especial claro para que tú camines entre ellos y a la vez te hagas caca encima pero no hay personaje famoso sí, sí pero quiero decir no hay figura no hay un macho bigalondo no está Sonwell ni no está Manolete ni no están los reyes de España ¿no? sí pero se supone que eso no es el pasaje del terror le han pintado le han pintado los pelos de los melólogos a Malichara para que te asuste de detrás de un y fui el otro día y el pasaje del terror antes el pasaje del terror era realmente una galería de asesinos claro en la planta de arriba pues eso lo han cambiado y ahora es un pasaje del terror y me cagué pero ya era un pasaje del terror quiero decir antes ya era un pasillo por el que uno avanzaba a ver todo el museo de cera de Madrid en realidad era un pasaje del terror es que es muy fuerte esto es real tú entras al museo de cera de Madrid que es que la última vez que fui dio la casualidad que entré con una familia que llevaba una niña como rollo cuatro años nada más entrar al museo de cera de Madrid o sea tú entras pum la familia es real pero es que te giras y están los fusilamientos del 3 de mayo con sangre vísceras y esa niña se impresionó y yo digo es que menudo contraste las vísceras del museo de cera son hay que echar un poco de imaginación para que te impresiones pero si tienes 6 años si te impresionan las reconstrucciones de crímenes del piso de arriba respondían a la satisfacción de un público que no tenía televisión que no había visto igual una película gore en su vida eran gores que eran gente fanática de las páginas de sucesos pero que no veía más allá de la foto y que de repente veían claro el museo de cera era la única oportunidad de ver tripas cosa que ahora ya hechas de corcho pero sí es que antes el pasaje del terror de antes que han guardado algunas figuras era un crimen muy famoso que hubo en un tren el crimen del tren de correos no sé qué coño que vamos que le volaron la cabeza a unos cuantos y estaban las figuras con la cabeza volada luego una sala de torturas de la inquisición han asesinado a la apartada de correos y luego una zona de torturas de la inquisición que era gente clavada en picos o sea era heavy y eso lo han reformado completamente y ahora la experiencia es completamente diferente pero que sale el de Scream sí ahora han cogido gores escenas gores que ya tenían de antes y las han mezclado con personajes de terror y cuando llegas al final del pasillo está Lina Morgan no pero cuando llegas al final del pasillo te vas a llevar una sorpresa que yo me me o sea es que el Museo de Cera es lo mejor y si le quitas la capucha al asesino de Scream está don Santiago Ramón y Cajal probablemente 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 porque mira cuando fui la última vez que fui estaba Pedro Sánchez y entonces yo dije me voy a hacer una foto con Pedro Sánchez aquí los dos y entonces yo llegué a mi casa y dije no me acordaba que antes cuando ibas al Museo de Cera hubiera un presidente del gobierno no sabía que estaba la familia real pero no sabía que estaba el presidente del gobierno entonces googleé y resulta que sí el primer presidente del gobierno que tuvo figura de Cera fue Mariano Rajoy y entonces como que inauguró la tradición de que ahora el presidente del gobierno también tiene figura de Cera pero desgraciadamente me enteré de lo siguiente que es que cuando cambiaron el gobierno es decir cuando Pedro Sánchez ganó las elecciones cogieron el cuerpo de Mariano Rajoy y solo le cambiaron la cabeza entonces ahora mismo la figura del presidente de España es de cuello para abajo Mariano Rajoy y de cabeza para arriba Pedro Sánchez Toma crítica al bipartidismo eso de Pepe a mí es una mierda había una artista había una artista detrás de esa decisión la decisión fue tomada como tu caseta de la serie Sevilla Narco con todos los pollones colgando entonces ¿cómo no había mal el Museo de Cera de Madrid si me da estas cosas? es mal que nos pese o afortunadamente el Museo de Cera de Madrid es una institución que representa mucho mejor a España que probablemente muchas de sus instituciones oficiales estoy completamente segura estoy completamente segura el nivel de locura que hay ahí dentro es increíble yo creo que he estado bueno una vez nos entrevistaron allí pero cuando fui a visitarlo con mis padres porque mi padre la única referencia museística que tenía en Madrid cuando vino una de las primeras veces era que fuéramos a ese sitio donde parecen que son de verdad en sus palabras textuales entonces yo entendí que era el Museo de Cera en esa visita donde parecen que son de verdad mi padre es o sea hace semiología sin querer y hace semiótica perdón hace semiótica sin querer ojo ahí Humberto Eco y mi padre entonces lo que más recuerdo de la visita sin duda fueron los dos dedos de polvo que tenía Darth Vader en la pero dos dedos ya o sea que ya el polvo no es solo un color y no es solo una textura es ya una es una filosofía un estilo de vida es un estilo de vida es un filtro de Instagram pero en la vida pensad pensad que cuando veis películas de terror con efectos chavacanos son esas películas antiguas cuanto más antiguas más cutes son los efectos de mutilaciones sangre órganos y tal pensad que la gente en su época no les pareció cutre las retinas se educan generación tras generación y lo que ahora nos parece un efecto imperfecto igual hace 10 años colaba pensad para el público de los 70 para acá las visitas al pasaje del terror lo que implicaban ver todo aquello y de igual manera perdón el museo de cero y de igual manera que el museo de cera es una es como una es como una momificación de los rasgos de de gente que fue o es famosa también cuando te das un paseo y ves a los payasos de la tele que ya los niños no saben quiénes son o ves famosos que parecían parte del paisaje eterno como Rafael Alberti y de repente son como figuras no tan conocidas Miró la gente que asociamos al régimen sea democrático o no en realidad el museo de cera también es un museo de mainstreams o sea de lo que fue popular época tras época que en vez de desaparecer como sucede en televisión o en vez de desaparecer como sucede en las salas de cine se va acumulando ahí hay estratos de mainstream sí cuando yo estuve la figura recién inaugurada era Melania Trump increíble o sea que le podían haber puesto la cabeza de Pedro Sánchez a ella yo creo que Melania ya no está Trump sí que sigue pero Melania yo creo que ya no está podrían ponerle él sigue pero ya no sí Trump sí que sigue la cara o sea podrían cambiar la cabeza de Lina Morgan con Melania Trump incluso claro Lina Morgan sigue ahí Lina Morgan sigue ahí con su característica cara con la cuerda de esto sí y lo que han quitado es toda la zona infantil había un tío vivo no sé si recordáis un tío vivo maravilloso que subió en ese tío vivo estaba Harry Potter Bebillo toda la gente Chachi Heidi y ahora ese tío vivo lo han quitado y ahora está Pocoyo con sus amigos de repente está Willy Rex Auronplay todos ahí con no está Pocoyo con sus amigos y el té del pobre ver en una esquina que nadie le hace caso ya en una esquina pero de cara a la pared y la verdad es que lo han dejado un poquito de lado me dio un poco de pena pero yo es que podría hablar durante horas sobre el Museo de Cera de hecho ¿por qué no le mandamos un email y les proponemos grabar un episodio entrevistando a las figuras más icónicas esto es algo que hay que ir a hacer antes de morir yo creo que podéis entrevistar a la capa de polvo para cuando lleguemos yo creo que ya habrá generado autoconciencia y capacidad otra cosa muy interesante que hay en el Museo de Cera la Santa Cena la última cena sí, sí están ahí todos los es que hay cosas muy fuertes hay cosas muy extrañas yo lo digo públicamente o sea si tu querida fan de Puedo Hablar vienes de Granada imagínate a pasar el fin de semana a Madrid yo me ofrezco como guía del Museo de Cera o sea me fascina tanto y lo he visto tantas veces como para saber ya intrahistoria que yo o sea es que mira ya está mi vocación era esta mi vocación era trabajar en el Museo de Cera de Madrid se cierra el capítulo si nuestras vidas fueran un capítulo de Crip Show por ejemplo mientras estamos haciendo el podcast el tío que te ha hecho ghosting está en el Museo de Cera petrificado se ha quedado como es la última imagen no porque eso eso es mi sueño eso entonces yo le deseo y se le derró para él le deseo cosas malas entonces pero si nuestra vida que se acerca más fuera un episodio del súper ahora entraría tt delgado y nos diría que hay que ir acabando bueno venga jolines es que me ha encantado esta charla tan interesante tan sólida tan sólida y tan consistente y tan bien cerrada al final casi no se ha notado que una persona en el micrófono venía sin dormir que la otra venía de un disgusto sin comer y que la otra simplemente no ha sabido sobrellevar la situación que se me estaba ante ella pero quiero quiero regalaros el titular que he encontrado mientras buscaba por el móvil una palabra que ya sabemos que ojalá no exista porque como exista que humillación que no quiero ver la gente que estaba yo con el móvil o sea buscando la palabra y sin dar con ella me he topado con este titular que creo que funciona a modo de regalo para vosotras dos léenoslo por favor a ver hacer muchas cosas a la vez un riesgo para la salud mental perfecto pues polifacéticos aka gilipollas efectivamente pues puedo hablar de mi salud mental nuestros libros ya ole ole ya está ya está la venta en todas las librerías podéis venir a ver nuestro show de teatro mal de la olla que va sobre nuestros traumas estamos vamos a decirlo muy rápidamente estamos sevilla 4 de marzo zaragoza 11 de marzo madrid 17 de marzo madrid 14 de abril mallorca 22 de abril porque efectivamente somos polifacéticas lo cual nos hace estar cucu perdidas pero de eso estamos haciendo carrera gracias a internet monetizando monetizando gracias nacho por tu tiempo tu salud tu vigilia gracias por tu vigilia compartida con nosotros no hombre yo lo siento o sea lo siento porque sabes el episodio sabes el episodio de fray cuando se bebe 99 cafés de fray perico suborrico necesito ese futurama ¿verdad? donde fray se bebe 100 cafés y cuando alcanza el 100 se convierte como en flash que puede hacer todo rápido yo detecto en tu mirada como estar entre el 98 y el 99 como en ese punto en el que la realidad está a punto de pasar a ser un agujero de gusano pero es que tengo otro marrón ahora no otro marrón no un marrón esto no ha sido un marrón cuidado esto no ha sido un marrón esto ha sido un bonito compromiso un bonito compromiso un bonito compromiso ha sido un placer ha sido un honor ha sido un privilegio y ahora viene el marrón el marrón muy bien del que no me libro pues te deseamos mucha suerte en tu marrón mucho ánimo muchas gracias si quieres te sirvo el café número 100 por supuesto si no voy a llegar al taxi si no voy a desplomarme por el camino y a los amigas y adiós amigas hasta la semana que viene gracias